en este momento vamos a comenzar a injertar esta planta de cítrico, vamos a clasificar aquí la manera correcta como vamos a nosotros a realizar el corte, entonces vamos a comenzar con esta rama ya que aquí es donde vamos a proceder a injertar, entonces vamos a preparar bien donde vamos a realizar el corte, comenzamos quitándole las espinas para que podamos realizar bien el injerto, entonces toda vez que ya tengamos preparado esto ya es cuando nosotros podemos injertar, aquí a esta planta le vamos a injertar varias variedades de cítricos entre mandarinas y naranja, entonces vamos a comenzar a realizar los cortes para poder injertar, recuerden que esta es una manera correcta como vamos a comenzar para quitarle aquí esta corteza a la planta donde le vamos a poner la yema, esta es la manera correcta como podemos sacar nosotros la semilla, se corta este corte, se hace este otro corte para tratar de que podamos sacar de una manera correcta la yema, debemos no tocar el corte para no infectarlo, ahorita vamos a comenzar con una, con el de naranja y esta es la manera como se queda la yema, recuerden que no solo se va a quedar así sino que debemos de planificar bien, aquí a este otro lado le vamos a poner otra yema, esto con el objetivo de que si no pega una yema va a pegar la otra, esto va a seguir siempre siendo de naranja entonces aquí es como les explicaba de que los injertos se hacen en patrones o porta injerto de cítrico que es otra variedad, otra variedad muy resistente a cualquier suelo, entonces aquí ya nosotros volvemos a ponerle la yema de lo que es este otro lado, pero aquí ya tenemos a la vista esto donde ya le hemos puesto una, entonces después de haberle puesto esta yema que va a ser el injerto, aquí están las dos yemas, entonces quedan muy pegados hacia la corteza de la otra planta, después de esto recuérdense que esto no se quedará solo así sino que debemos de seguir poniendo más injertos para poder obtener lo que les explicaba diferentes variedades de cítricos en una sola planta aquí ya comenzamos a poner lo que son mandarinas, recuerdense que en mandarinas hay muchas variedades entonces esta es una variedad que nosotros vamos a comenzar a ponerle en esta otra rama entonces toda vez que ya tengamos aquí esta otra rama, de igual manera vamos a seguir poniendo en todas estas ramas que están aquí y ahorita vamos a comenzar a tapar estas yemas esto se hace con el objetivo de que no caigan plagas y sobre todo que no se caiga tampoco la yema por cualquier aire, entonces esto lo podemos hacerlo con cualquier nailo que se pueda estirar ya que pueden utilizar nailo especial para injerto, como también cualquier otro nailo que se estire del cual pueda taparse de una manera correcta aquí recuérdense que como les explicaba se debe tapar bien y sobre todo que quede de manera correcta que no se vaya a tapar durante el tiempo, antes del tiempo para que estas yemas queden bien pegadas hacia la planta para después nosotros poder cortar esta planta y dejar solo el porta injerto entonces cuando ya dejamos solo el porta injerto y le cortamos lo que es la rama más gruesa cuando esto para que el injerto pueda proceder a crecer sin ningún objetivo ya que este como le explicaba el porta injerto se va a dejar ahorita hasta que pueda, hasta que esta yema se vaya a destapar entonces aquí seguimos poniéndole este nailo como les decía con el objetivo que quede bien tapado y así sucesivamente vamos a seguir haciendo con las otras ramas para obtener este como les decía esto dejamos de crecer mucho este porta injerto ya que sabíamos el objetivo que queríamos tener una planta de cítricos con diferentes variedades de los mismos cítricos ya que aquí podemos adquirir nosotros una planta bien bonita diferentes variedades, aquí seguimos tapando ya las que son de mandarina y aquí seguimos con otras ramas siempre aquí es otra variedad de mandarina ya que cuando estas plantas estén produciendo nos vamos a dar cuenta de que manera va a quedar y les voy a enseñar como quedan estas plantas entonces cuando se le ponen diferentes variedades de cítricos entonces aquí siempre le vamos a poner esta otra seguimos tapando como les decía y aquí ya vamos siempre tapándolo y aquí ya vamos a tener el momento indicado cuando vamos a destapar todas estas yemas cuando vamos a destapar todas estas yemas también vamos a cortar el porta injerto pero eso será en su tiempo específico entonces aquí ya únicamente nos queda una sola rama ya que como les explicaba vamos a tener diferentes variedades de cítricos en una sola planta esto solo se puede realizar en una planta de este tamaño ya que es cuando nosotros vemos que las diferentes ramas pueden soportar con cualquier planta o cualquier injerto ya que si lo hacemos en una planta muy pequeña a veces nos puede dificultar o en su momento se puede quebrar entonces aquí terminamos todas las ramas fueron injertadas de manera doble con el objetivo que si uno si una yema o un porta injerto o un injerto no logra pegar por eso está doble con el objetivo que pegue aunque sea una entonces aquí lo tenemos ya únicamente nos vemos de que la yema ya está bien puesta y aquí le realizamos le ponemos la otra yema aquí procedemos a taparlo y aquí vamos a dejarlo durante varios días hasta que esta yema se adapte bien a la nueva rama o a la nueva planta y esperando a que esto nos vaya a pegar todo y si no nos pega todo por eso fue injertado de manera doble como les explicaba para obtener buen resultado entonces de esta manera es como va a ir quedando nuestra planta injertada para poder obtener diferentes variedades de cítricos como se los decía eso fue el objetivo por el cual se dejó crecer este porta injerto para poder realizarle este procedimiento después de realizado este injerto se dejan 21 días bueno amigos entonces aquí estamos después de 20 días ya nosotros es el tiempo estipulado que le tenemos siempre para poder saber y poder quitarle todos estos hay los que tienen los injertos ya que si pasamos mucho del tiempo también se pueden ahogar entonces estos nailos siempre se le ponen con el fin de que estas heridas de que se les ha hecho al momento el injerto no le entre aire y por consiguiente tampoco entre ninguna plaga o cualquier virus cualquier bacteria o cualquier hongo entonces ahorita vamos a proceder a a quitar esto ya como les decía aquí hay hay 6 variedades de cítricos entonces tenemos naranja y 5 variedades más que son de mandarina todas las variedades son diferentes entonces por eso se le hizo todo esto debido a que para evitar no se le injertó ningún de los cítricos ningún limón esto para evitar de que el fruto pueda salir ácido entonces únicamente solo lo que son cosas dulces para que todo el fruto salga dulce entonces vamos a proceder a cortarlo siempre nosotros vemos aquí donde está el injerto donde está la yema entonces vamos a cortar lo que son una pulgada o 5 centímetros arriba de donde está el injerto 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 por esta razón es que siempre se dejaron ese centímetro porque la rama se puede bajar en este caso cuando es muy grande y aquí sólo cortamos y no ha pasado nada vamos a terminar de cortar todo después de cortarlo ya comenzamos a abrir los nails esto se hace debido a que cualquier movimiento puede uno cometer algún error y puede y se puede caer la yema aquí estamos finalizando todos los cortes entonces aquí ya tenemos cortado todos los brotes procedemos a cortar lo que es el nail ya vemos las yemas que sean que se han puesto ya se ven bien vivas entonces únicamente ahorita ya sólo esperar que puedan brotar y por esa razón se le corta esto para que ya los nutrientes conciban todas estas yemas y ya no todas las ramas no todo el portengetto entonces es por esa razón que se corta y lo vamos a dejar recuerden de que esto no como está ahorita no se debe tocar con la mano aquí ya vemos las yemas que están bien cicatrizadas como les decía al parecer todo va muy bien entonces hay que seguirle dando el proceso y el seguimiento y 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 mostró nosotros que todas las llamas excepto esta que está un poco contaminada entonces no la vamos a tocar ahí la vamos a dejar y esto vamos a estar ciertos días para verificar cuál ha sido el avance y cómo va a ir brotando cada injerto bueno amigos aquí ya les termino de dar lo que es la otra parte del vídeo para completar y para que veamos cuál es el resultado como al injerto y sobre todo también vamos a ver cómo dejamos todo aquí lo que es solo injerto y el eliminamos lo que es cosas del patrón entonces vamos a comenzar a verificar y ahorita que está muy pequeño y todo está comenzando a crecer es fácil de identificar dónde está el injerto y vamos a comenzar a ver por esto vean aquí está la yema este es el crecimiento que tiene esta planta entonces ahorita es cuando comenzamos a dar el manejo correspondiente ya que nosotros vemos que la planta comienza a crecer entonces aquí está el otro injerto vean que no todos crecen de la misma manera debido a que existen patrones o posiciones de que a veces están en contra del sol y a veces cuesta un poquito más pero conforme el crecimiento y el manejo llegarán a normalizarse entonces comenzamos a eliminar lo que son los brotes del patrón para que todos los nutrientes se enfoquen solo en el crecimiento del injerto vean como es de simple sencillo dejar muy limpio todos los brotes y aquí ya tenemos el injerto y aquí están como les decía las variedades de naranja y mandarina y aquí sucesivamente vamos a seguir viendo cómo están estos ver aquí cómo está este otro este otro injerto vean cuál es el tamaño y como les decía es fácil ver cómo está el injerto y cuál es el injerto aquí es donde es fácil uno que se pueda confundir debido a que nosotros vemos que los brotes están del mismo tamaño pero vemos que este nuevo brote de donde depende y por esa razón como les decía es más fácil poder identificar y aquí de igual manera vemos de que el injerto hay uno más grande y uno más pequeño pero eso es normal como les explicaba aquí poco a poco vamos a ir viendo otro crecimiento y el manejo que le vamos a dar entonces únicamente vamos a seguir quitando los otros brotes y aquí vamos a ver los otros injertos aquí este este injerto muy pequeñito pero aquí de igual manera ahorita comenzamos el manejo correspondiente y nosotros vamos a ver de que aquí se murió uno pero que nos quedó este otro y por esa razón es de que hay diferentes diferentes injertos que podemos darle aquí algunos fueron dobles de las diferentes variedades para que quedara alguno como les decía aquí nosotros vemos que todo está muy bien entonces únicamente esta es la manera es de la forma como va a quedar en nuestro injerto y cómo va a quedar nuestra planta con diferentes variedades de cítricos y cuando hablamos de cítrico estamos hablando de mandarina y también naranja entonces y únicamente vamos a terminar de eliminar estos brotes y únicamente vamos a dejar únicamente los injertos y aquí vamos a ver cuántos cuántos son los que se quedaron nosotros vemos todos los injertos que están aquí estos son los que van a seguir creciendo y estos son los que van a ir dando el manejo esta planta nos sirve muy para nosotros una utilidad muy bonita ya que esta es una planta excepcional ya que ésta va a tener todas las variedades de mandarina y también de naranja solamente amigos y aquí finalizamos este vídeo y aquí siempre después le vamos a ir dando el seguimiento sobre cómo va a seguir estos injertos solamente amigos hasta un próximo vídeo